En México hay más de 40 mil personas consideradas oficialmente como desaparecidas, siendo Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León y Sonora las que registran mayor incidencia, informó el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera. Las personas de las que tenemos registro hasta la fecha como desaparecidas asciende a 40 mil 180. Este registro, aún en construcción, contiene la identidad digital de la persona desaparecida, que incluye nombre, fotografía con calidad biométrica, huella dactilar, mismos que nos permiten realizar búsquedas ya no solamente por nombre, sino por datos biométricos. Sin embargo, dijo, este registro no incluye a personas desaparecidas que fueron reportadas como secuestradas, así como casos de trata u otros delitos que no habían sido denunciados y tampoco descartó que haya duplicidad de información. En dicho registro, no se detallan los datos de más de 36 mil personas fallecidas que permanecen en CEMEFOS sin ser aún identificadas, admitió. Otro enorme reto es el de las personas fallecidas no identificadas que tenemos en el país. Según datos de Plataforma México, a la fecha se cuenta con el registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas en esta calidad. El funcionario apuntó que con la base de datos, que incluye más de 50 mil perfiles genéticos, se ha logrado identificar a poco más de 400 cuerpos. Algunos de ellos permanecieron más de 10 años sin ser reconocidos. No obstante, admitió que el rezago en esta materia es amplio. Hay más de 1.500 casos enviados a las entidades federativas que no han dado respuesta sobre el estatus de identificación, lo que pudiera representar, en el peor de los casos, que se desconozca el paradero del cuerpo. También se ha caído en el error de entregar cuerpos a familiares que no lo son, acotó. Lamentablemente sabemos que en muchas entidades se han estado entregando cuerpos que no corresponden a los familiares. Este dictamen integral de identificación humana impide que eso se siga haciendo, dado que convergen más de un dictamen para la plena identificación de estas personas.